Cambiamos el clima de la información, volvemos al ámbito internacional y vamos a hablar de las complicaciones que se dan en medio de la guerra que continúa en Oriente Medio. Como ustedes pueden observar en imágenes, continúan los bombardeos en Gaza y jamás asegura que no hay avances para un alto el fuego. Osama Haddan dijo que no ha habido avances en el intercambio de rehenes y las conversaciones del alto el fuego con Israel. Israel condenó de esta manera el bloqueo israelí contra la franja de Gaza y pidió más entregas de ayuda humanitaria al enclave. Jamás está dispuesto a abordar positivamente cualquier propuesta que garantice un alto el fuego permanente y además la retirada total de Israel de la franja de Gaza. Esto fue lo que aseguró Hamdan a través de una conferencia de prensa que se brindó en Beirut. Pero hay que confirmar esto que él considera porque ya van casi más de nueve meses desde el inicio de esta guerra. Hay muchas franjas en este sector, en ruinas, en medio de lo que significa un bloqueo paralizante de alimentos, también de agua potable y de medicinas, además de una enorme cantidad de muertos. ¡Suscríbete al canal!